Bueno, acá es la receta para hacer el pan. Y bueno, primero hay que vertir el agua en un bowl. Tibia. Agua tibia. Después, poner la levadura y que se disuelva. Una vez disuelta la levadura, tiramos un poquito de azúcar, una cucharadita, apenitas. Y después, una cucharada grande de harina. Y después, volvemos a batir todo. Una vez batida la mezcla que hicimos, hay que ponerlo en una bolsa, sin apretarlo. Hay que ponerlo como apoyado, como para que se eleve. Lo que sí, tiene que quedarse como una espuma. Lo ponemos más o menos así, en un lugar calentito. Bueno, ahora el procedimiento que hay que hacer es poner dos tazas de leche. Acá. Y la manteca ya está. Y la manteca ya está más derretida. Y ahora hay que empezar a batir. Prender el horno. La hornalla. Bueno, después de mezclar la leche y derretir la manteca, hay que vertirlo en un bowl más grande que donde pusimos la esponja. Bueno, después de esto, ponemos la esponja ya leudada. Ponemos la harina. Y la sal. Bueno. Ponemos la harina. Y la sal. Y la sal. Ahí está. Y ahora hay que revolver así con las manos. Ir haciendo así hasta juntar, hasta hacer toda una masa que no se pegue. Porque, igual después hay que ir poniendo harina para que se quede menos pegajoso. Bueno, después de estar un rato revolviendo y poniendo más harinas, amasando, hay que ponerlo acá. Y ahora, sacar esto. Y hacerlo todo más junto. Bueno, después de un rato amasando así, se tiene que quedar toda una masa homogénea. Y después, la ponemos de vuelta en el bowl, si, bien como en una pelota y le tenemos que pintar toda la parte de arriba con manteca. Manteca, si. Bueno, después de haberlo pintado con la manteca derretida, hay que ponerlo en una bolsa. Cerrar la bolsa, bien. Pero que tenga aire adentro, porque después esto va a elevar y se va a agrandar más o menos el doble. Bueno, ahora ya la masa homogada, hay que agarrar una porción de esto. Más o menos hay que dividirla en tres partes. Bueno, agarramos una porción, capaz más que esto. Por acá. Bueno, y hay que empezar a amasar. Bueno, la masa tiene que quedar rectangular y más o menos con un espesor de dos centímetros. Bueno, después de haber amasado con el palo, tenemos que pintar toda la superficie con manteca derretida. Hacemos así, toda la superficie que amasamos con la manteca derretida. Bueno, después de haberlo pintado con la manteca, lo enrollamos. Así. Y con un cuchillito le vamos a hacer tres tajitos. Así. Bueno, ya lo enrollamos, ahora le hacemos unos tres tajitos. Uno así. Uno así. Y otro así. Lo mismo que hay en este, vamos a tener que hacerlo tres veces porque son tres porcientos. Ahora lo tenemos que poner en la fuente con polenta abajo. Y después de esto, lo vamos a tener que dejar levar una vez más y ya después al horno. Bueno, una vez ya hechos los panes, se tienen que tapar y dejar levar otra vez. Ya los panes levaron y ahora lo que hicimos es llenar un tarrito con agua y hay que ponerlo ahí, abajo de los panes. Y los panes ya están así, ya levaron un montón listos para ponerlos en el horno y esperar. Bueno, ya pasados 20 minutos, sacamos los panes que ya están doraditos. Bueno, una vez fuera del horno, hay que batir una clara de huevo y pintar los panes con esa clara de huevo. Cada uno. Bueno, ya les pusimos la clara de huevo, ya los pintamos. Y ahora sacamos el tarrito con agua que había abajo del horno y le ponemos los panes a que se sigan haciendo. Bueno, acá ya después de ponerle la clara y todo, lo sacamos del horno. Esto es más o menos el tiempo que cada uno quiere que quede de cocción. Ya los sacamos del horno y están listos para comer. Ahí ya los sacamos. Los tenemos que poner acá para que se enfríen. Pero ya están listos y son bastante grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!